La clave... La clave... ...sistero Somos grandes Somos grandes Somos grandes Somos grandes Pero me toca Pero sincero El rito somos Somos cubanos Somos ricos Cuando me comienzo Eso me son sabrosos ¡Eso es para ti, mamá! ¡Ey, ey, ey! ¡Otra, ropa! ¡Chocodate como son! ¡Viva que veo es mejor!